Un gusto como siempre poder compartir con vos, hablar con todos los radioscuchas. Bueno, han llegado los dos mejores equipos, se está transformando en un clásico nacional ya la Liga y Heredia. Los dos equipos llegan bien, muy pareja la serie. Veo un partido muy disputado, pero también en el balance de los dos partidos, tanto en Heredia como acá en Arajuela, veo que va a haber un ganador, para mí no se va a ir a tiempo extra y va a haber un ganador de esa serie, por supuesto, esperando siempre que sea la Liga. O sea, no habrá penales como en los últimos dos finales. No, mi pronóstico es que no va a haber penales, va a haber un ganador y como te digo, 100% esperando que la serie se quede acá en Arajuela. Usted habla de que están parejos, pero ¿quién parte como favorito? ¿Quién es el obligado, el campeón o la Liga por los terminales primero? Bueno, acá hay algo importante. El campeón siempre es el obligado porque es el campeón, pero la Liga es la Liga, la Liga es el equipo más importante del país por su afición, por la tradición que tiene. La Liga también está obligado, o sea, la Liga nunca se va a quitar lo que significa jugar en la Liga. Por supuesto, estamos claros de que Heredia es el campeón, va a querer repetir. Los dos tienen obligaciones, el campeón por repetir y la Liga por la historia que tiene atrás de lo que significa vestir la camisa de la Liga. ¿La afición qué tanto puede jugar en ese partido, Pablo? Bueno, va a ser importante. No nos olvidemos que la Liga ya ha ido en torneos anteriores y ha sido campeón en Heredia, le ha tocado ser campeón acá. Pero bueno, el cierre acá en Arajuela siempre es importante, lo que significa la afición, lo que significa el estadio. Entonces, bueno, vamos a estar a la espera de dos grandes partidos.